¿Te gustaría encontrar en un mismo portal web videos, fotos, arte, variedades, noticias, series, canciones y estrenos? HayaStudio.es los trae para ti. Regístrate y comienza a interactuar según tus preferencias, sin importar horarios o distancias, dentro de una comunidad virtual que combina talentos y el mejor entretenimiento. HayaStudio.es, la conexión al éxito a través de tu talento.